Hola, soy Eber Ludueña, el fan argento más que listo. Yo, que siempre fui el número cuatro, hoy me siento el number one. Les cuento que soy el primer hincha esponsoreado del mundo. P&G y el fan trader se dieron cuenta de mis cualidades y me eligieron para ayudar a preparar al hincha argentino para estar más que listo. Además, me auspician Head & Shoulders, Gillette, Ariel, Pantene, Oralbe y Duracell. Va, va, va. Cuando lo digo... ¿Papelitos? ¿Y vos qué interrullo en la bandera? Así no se usa. Pareces un matambre arrollado, por favor, querido. No es así, papá. La bandera se usa así. Y cuidemos los colores, por favor. Yo lavo en la camiseta, la hago en las medias. Lago hasta las canilleras con Ariel, porque Ariel defiende los colores como ninguno, como nos despiende ese saguero central aguerrido que cuando lo encarás es como si le fuese a comer la comida del hijo. Si te pasa como a mí, que no podés viajar a ver los partidos, lo ideal es ponerte un alambrado en el living de tu casa. ¿Cómo no lo puedes ver? ¿Cómo sos un referido, un pedazo de... Ojo, las frases de morondanga o la conferencia pueden escaparse, pero lo importante es cuidar la boquita con oral B. No, la manita así no. La manita no es ese movimiento, eso es adelante, así, rítmicamente, como un robot, como un robot con mucha pila. Eso, con pila, con pila, vamos. Y si la pila es Duracell, mucho mejor. Vamos. ¡Ahora sí! ¡Eso! ¡Sigue! ¡No, no, no! No, no, no. Tratá de no arrancarte la cabellera en una jugada de riesgo o en una definición por penales. Muchachos, hay que tener la cabeza llena de confianza y libre de caspa. Para eso, head and shoulders. Te lo digo yo, porque esto hace mucho y además estaba en el guión. Que comiencen los abrazos. Bueno, pasa. Aflojá vos con la nena, te estoy viendo. Hay muchos más tips para convertirse en un fan number one como yo. Los voy a estar chuteando en el hashtag numeral Argentos Majeritos. Gracias.